No hay nada más aterrador que ver un tsunami dirigiéndose hacia ti. Incluso recibir una alerta de tsunami puede ser francamente aterrador porque no son cualquier tipo de ola, son enormes. Se sabe que destruyen ciudades gigantes. Las casas de las playas no son rivales para ellos. Pero no es solo su presencia lo que deja a la gente boquiabierta, a veces es lo que se descubre después de un tsunami. A lo largo de la historia han aparecido algunas cosas bastante extrañas justo después de que las olas hayan retrocedido. Y hoy se lo vamos a contar todo mientras les traemos las 15 cosas más extrañas descubiertas después de un tsunami. Número 15 Harley Davidson Uno pensaría que solo vería una motocicleta acelerando por una carretera. No es raro ver a un hombre vestido con una chaqueta de cuero encima de una Harley Davidson. Incluso después de estar yendo a 144 kilómetros por hora luciendo genial. Pero ahora que pasaría si les dijéramos que una Harley Davidson apareció en la costa canadiense. Era un hombre canadiense que había ido a explorar una playa aislada en la isla Graham en la Columbia Británica y luego vio algo que nunca pensó que vería en esa playa una motocicleta Harley Davidson. Estaba dentro de un contenedor registrado en la prefectura de Miyagi. Esta fue un área que fue duramente golpeada por un tsunami el año anterior. Mucha gente cree que la moto acaba de cruzar la costa canadiense. Esto tiene sentido porque los tsunamis traen una fuerza bastante loca. Ahora venía la tarea de intentar averiguar de quién era la moto. No es que probablemente funcione más, pero las autoridades japonesas están tratando de averiguarlo. Aquí está la esperanza de que este hombre recupere su motocicleta. Aquí está también la esperanza de que ningún tsunami se lo quite. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. Esto parece sacado directamente de la película National Treasure, pero también parece una especie de calamar alienígena. Nadie sabe muy bien qué es esta tableta o de dónde vino. Lo único que se sabe al respecto es que apareció en la playa japonesa justo después de un tsunami, por lo que parece podría tener 100 años o más. Algunas personas creen que vino de los antiguos egipcios. Otros creen que es una pieza contemporánea que simplemente parece antigua. En este momento los científicos están tratando de averiguar qué es y el hombre que lo encontró en la playa está tratando de recuperarlo de los científicos. De aparte espeluznantes que los científicos no quieren renunciar a ella. ¿Podría significar que tiene algún tipo de significado? ¿Cuál creen que es la historia de fondo de esta tableta? Háganoslo saber en los comentarios a continuación con el hashtag discurso abierto y dejen que se escuche su voz. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14 Muelle completo Cuando piensas en los muelles en los que encajan los barcos, probablemente piensen en algo así como una estructura masiva. Se sentarán en las aguas tranquilamente esperando que lleguen los barcos. Ahora, ¿te imaginas que este muelle se pierda? Haremos que eso sea más interesante. Ahora imaginen que aparece el muelle en los Estados Unidos, tal vez incluso en Oregón. Esto suena como algo bastante descabellado, pero la verdad es que un enorme muelle que fue arrancado de un puerto japonés por un tsunami de 2011 se arrastró a unos 8.000 kilómetros de distancia en la costa de los Estados Unidos. Eso significa que viajó a través del Océano Pacífico y esto no fue poca cosa porque era una estructura de 165 toneladas. No solo eso, sino que estaba hecha de concreto, metal y muchos otros materiales que no harían viajar así una forma tan fácil. Afortunadamente para todos, a su alrededor dio negativo a las pruebas de radiación, pero los científicos dieron que aún no estaba en las aguas sin juego de palabras. Encontraron una gran cantidad de especies marinas invasoras que probablemente también atravesaron el Pacífico, pero entonces ¿cuánto tiempo le tomó a este muelle viajar por el mundo de esta manera? Los expertos creen que probablemente tomó alrededor de 15 meses cruzar el Pacífico hasta Agatha Beach. Fue un terremoto que resultó en un tsunami que muy probablemente desplazó la pérdida del muelle. También tiene algunos miembros de la familia porque todavía faltan otros dos documentos, entonces si estás en la playa en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, mantente atento a los muelles. Número 13 Cementerio de Estrellas de Mar El siguiente es un espectáculo bastante triste. Miles de estrellas de mar que llegaron a la playa de Ramsgate en Kent. La gente las mira como fotos desgarradoras y fueron tomadas por un entusiasta de la vida silvestre, Lara McClemm. Vio este sitio mientras caminaba con sus gemelos de 5 años. Esto tiene que ser traumatizante. No fue solo en esta playa que esto ocurrió, pero también se había extendido a varias otras playas. No solo fue más de una playa, sino que también hubo más de una especie que se llegó hasta allí. Había peces muertos, erizos de mar y algunas langostas, incluso vio algunos dientes postizos por ahí. Los científicos creen que este no fue un monstruo lo que hizo esto. Era una mezcla de clima terriblemente frío. Esto es extraño porque muchas de las especies que se lavaron podrían soportar temperaturas extremadamente frías. Incluso saben cómo evitar las tormentas. Aún más sorprendente es que esto no es una ocurrencia rara. Sucede con bastante frecuencia. Se dice que esto sucede una vez al año durante los meses de invierno. La última vez documentada conocida en que esto sucedió fue en Portsmouth en 2016 a través de una tienda llamada Angus. E incluso hubo uno que ocurrió en 2013. Todo lo que podemos decir es que tenemos suerte de que no fueran personas las que llegaron a la orilla porque ese habría sido un sitio aún peor. Número 12 Carga libre para todos Ya hemos hablado de la desaparición del muelle. Lo cual es bastante increíble si piensas en el tamaño y el peso de esa cosa. Pero y si les dijéramos que también desapareció un carguero completo con 270 contenedores. Esto sale de la isla alemana en el mar del norte. Los contenedores se habían caído de un flagship parameño. Fue uno de los más grandes del mundo. Todo sucedió debido a las terribles condiciones climáticas. Ya ha habido una advertencia para que la gente tenga cuidado con el buque de carga ya que eventualmente podrían llegar a tierra. Esto sería muy peligroso para cualquier persona cercana. El carguero transporta toneladas y toneladas de contenedores. Y para ser exactos, este transportaba alrededor de 270. Se dice que los contenedores flotaron hacia el sudoeste hacia Dutch Waters y luego unos 20 contenedores habían llegado a las costas de las islas holandesas después de Ter Schilling junto con Ameland y Virland. Fue la guardia costera la que advirtió al público que se mantuviera alejado de los contenedores porque no solo eran dos contenedores peligrosos sino que también tenían materiales peligrosos en su interior que aún no han sido localizados. Entonces, si los contenedores flotantes no fueran un problema suficiente, no tienen que preocuparse por la toxicidad. Suena como un montón de problemas. Ya hemos hablado de la desaparición de grandes barcos y ahora vamos a hablar de lo que desapareció durante dos años enteros. Esto es mucho tiempo como para irse. Es bastante difícil imaginar que algo tan grande pueda desaparecer durante tanto tiempo, pero eso es exactamente lo que sucedió con un barco pesquero japonés. Era un barco pequeño que fue desplazado 27242 kilómetros por el tsunami japonés. Aterrizó en Washington Beach unos dos años después del horrible desastre natural. Los conservacionistas habían descubierto el barco pesquero azul y blanco de 6 metros porque tenía marcas japonesas. El oficial que encontró el bote dice que probablemente sea un pedazo de escombros que había sido arrojado a la deriva por la ola de 40 metros de 2011, pero primero tenía que confirmarlo con las autoridades japonesas. Lo sé que sea que sucedió a continuación fue que se trajo el grupo de trabajo de desechos de la Marina de Washington que se especializa en recopilar datos sobre todos los elementos que se habían arrastrado desde el desastre japonés. También catalogaron otros desechos de la playa. Como la mayoría de las costas que llegan a la costa de esta manera, la gente se pregunta si es peligroso o no. Los residuos peligrosos siempre son algo de lo que preocuparse, pero afortunadamente para cualquiera que haya estado en contacto con él no parece haber aceite ni desechos peligrosos en ese recipiente. Pero hay varias especies de vida marina y percebes y eso es de esperar. Número 10 Criatura misteriosa Parece sacado de una película de terror, tal vez incluso de una escena de tiburón. Captado en cámara después de un tsunami japonés, nadie sabe muy bien qué es esta imagen, lo único en lo que la gente puede estar de acuerdo en que es una criatura. ¿Es una criatura sobrenatural? ¿Un nuevo tipo de pescado? Eso es lo que está en debate en este momento. Como pueden ver al final del video, esta criatura parece saltar fuera del agua y moverse casi como una especie de pez fantasma. Algunas personas en los comentarios incluso creen que tal vez fue un espíritu dejando un cuerpo. La parte difícil de esto es salir frente a la cámara, incluso cuando lo ralentizas no puedes distinguir qué es. Esto ha dejado a la gente y a los espectadores rascándose la cabeza en cuanto a lo que podría ser. Hay muchas teorías dando vueltas sobre lo que es y no importa cuánto lo retrases, todo podría tener una opinión diferente. ¿Qué creen que es esta misteriosa criatura? ¿Es pescado? ¿Es un espíritu captado en cámara? Quizás algún día lo descubramos. Hasta entonces todo seguirá siendo un misterio. Un misterio de tsunami. Así que ahí es donde dejaron las balas de cañón. A veces hay cosas en la historia que se pierden y luego cuando se encuentran es bastante histórico. Este es el caso cuando el huracán Dorian había desenterrado balas de cañón de la guerra civil en una playa de Carolina del Sur. Puede que no haya sido lo más romántico del mundo, pero era una pareja que había descubierto balas de cañón. Inicialmente pensaron que era solo una roca. Amigos, estaban realmente sorprendidos. Es una locura lo que los huracanes pueden llegar a desenterrar. Por lo general son los tsunamis, pero esta vez el huracán desenterró balas de cañón que tenían alrededor de 100 años. No puedes culparlos por pensar que eran rocas porque las balas de cañón tenían alrededor de 20 centímetros con un caparazón de 8. La pareja había salido a buscar cosas a la playa y se les olvidó el detector de metales. Irónicamente se encontraron con estas balas de cañón. Lo que sucedió después fue que el departamento de seguridad pública de Folly Beach tenía más que fuera del área en caso de que hubiera algún explosivo con balas de cañón. Porque incluso después de 100 años, más o menos, nunca puedes estar demasiado seguro. Ahora probablemente deberían ir a buscar soldados a los que pertenecen. Podrían estar buscándolos. Número 8 Antigua ciudad romana Aquí en Mundo Infinito nos encanta cuando nuestra lista se hace cada vez más grande. Lo que queremos decir con esto es que ya hemos mencionado un barco y un muelle que habían desaparecido y esos son dos artículos bastante grandes. Ahora lo vamos a rematar. Hablemos de una ciudad submarina que se perdió después de un tsunami y ha estado desaparecida por alrededor de 1700 años. Fueron los arqueólogos quienes encontraron una besta red de ruinas submarinas y descubrieron que era la antigua ciudad romana conocida como Neápolis. Fue un tsunami que la arrasó hace 1700 años. Lo que encontraron entre los escombros fueron algunas calles, monumentos y alrededor de un centenar de tanques utilizados para producir garum. El garum es una salsa de pescado fermentada que era un condimento muy popular en aquella época. Incluso podrían haber sido un factor significativo en la economía. El equipo que lo encontró dijo que había señalado un descubrimiento importante y lo que permitiría establecer con certeza que la ciudad era un centro importante para la fabricación de garum, pescado salado y muchas cosas más. Es una locura pensar que pueden estar buscando otras cosas si te encuentras con una ciudad gigante. Solo hace que te preguntes más sobre cómo han ocultado la madre naturaleza durante tanto tiempo estas cosas. Número 7 Pescado japonés Ahora podemos olvidarnos de los barcos, las ciudades gigantes y todo lo demás que se ha encontrado porque ahora encontraremos algunos peces tsunami y son bastante coloridos. Fue un grupo de buzos cerca de las costas de California quienes encontraron este próximo descubrimiento. Estaban en el área de la bahía de Monterrey cuando vieron el exótico pez tsunami que se pasaba que había cruzado el pacífico con la brisa después del terremoto y tsunami de 2011 de Japón. Fue uno de los tsunamis más grandes que azotó Japón en mucho tiempo. Era tan grande que empujaron a estos peces por todo el mundo. Lo que encontraron fue un pez mandíbula cuchillo varado de 38 centímetros. Fue un hallazgo inconfundible por sus anchas rayas. Lo interesante de este pez es que se dice que nadie sabe si es solo uno o muchos. La gente ha especulado que están viendo el mismo pez una y otra vez. En cualquier caso es bastante impresionante lo lejos que este pescado ha viajado. Después de todo el océano pacífico es bastante grande y para esta historia sabemos que no solo las personas obtienen este lugar durante las tormentas gigantes. Los peces también pierden sus hogares. Con suerte esta mandíbula de cuchillo ha disfrutado de California. De lo contrario es posible que tenga que esperar a que algunos deslizamientos de tierra lo regresen a casa. Ya hemos visto llegar a los peces a causa de un tsunami. Ahora la gente tiene un poco de miedo de ¿por qué están viendo ciertos peces? Podría significar que hay un terremoto y un tsunami en el horizonte. Los crecientes temores de un desastre natural que se avecina en Japón han estado circulando en línea después de que la gente haya visto peces de aguas profundas que se cree que son un presagio de terremotos y tsunamis. Eso no es bueno. La pesca en cuestión es de dos peces de remo. Fueron descubiertos después de quedar atrapados en redes de pesca frente a las prefecturas norteñas de Toyoma. En lo que va de la temporada se han visto siete y ese es un número bastante grande en comparación con los años anteriores. Estos peces remo bastante escurridizos para empezar viven entre 200 y 1000 metros bajo el nivel del mar. Por lo general se clasifican como plateados con aletas rojas. Cuenta la leyenda que estos peces van a la playa en pantalones cortos junto antes de que los terremotos submarinos. Pero los científicos han cuestionado con frecuencia esta afirmación. Dijeron que no hay evidencia científica en absoluto para la teoría de que el pez remo está aquí antes los terremotos. Otros dicen que es por el calentamiento global que estos peces están apareciendo sin motivo alguno. Pero de nuevo, contrariamente a lo que dicen los científicos, junto a antes del terremoto de Fukushima de 2011 y el tsunami que siguió, había una docena de peces remo arrastrados a la costa de Japón un año antes. Eso es algo bastante difícil de explicar ahí mismo, ya sea que los científicos tengan razón o que sean las personas las que creen en el mito, estos peces son algo espeluznantes. No hay debate sobre eso. A veces no importa cuánto mires algo, simplemente no se sabe qué es y luego se atribuye a que sea una criatura. Esto se aplica a la siguiente de nuestra lista, una criatura marina humanoide encontrada viva y coleando en una playa china. El hombre que lo sostiene no parece muy preocupado, pero cuando lo miras es francamente aterrador. Ya sea que quieras llamarlo extraño, loco, misterioso o una mezcla de todo eso, esta criatura marina estaría viva durante la filmación. Según los informes, se encontró flotando cerca de la costa y desconcertó a los lugareños por lo que podría llegar a ser. Mucha gente incluso dudaba de acercarse, pero por supuesto siempre está ese marginado que no tiene miedo. Y como pueden ver en el video, este hombre lo levanta y lo sonríe, casi como si fuera una mascota o un miembro de la familia. Lo que le da miedo a la cosa es lo plano que se ve, pero sus piernas y la parte inferior, como sea que necesite llamarse, se está moviendo. Pero probablemente la parte más aterradora de todo el asunto es que se dice que casi parece que tiene un ojo desorbitado. Son cosas del tipo de una película de terror. Las teorías tontas sobre lo que podría ser son posibles en nuevas especies de vida o tal vez incluso una estrella de mar mutada. Todo el mundo parece tener su propia opinión al respecto, pero si nos preguntan a nosotros, creemos que debería volver al océano. Es un poco demasiado espeluznante para esta tierra. Si hay algo que probablemente no esperarían ver en la playa y mucho menos un montón de ellos, es Garfield como teléfono. Y si estamos hablando del gato animado de Garfield, porque durante 35 años los teléfonos de Garfield han estado apareciendo en esta playa y nadie sabía bien por qué. Era un misterio muy peculiar, pero ahora podría estar solucionado. Desde alrededor de la década de 1980, una costa en Bretaña nunca ha sido escasa de un suministro de teléfonos fijos de color naranja brillante que por supuesto tenía la forma del famoso gato animado llamado Garfield. Ha habido mucha gente tratando de limpiar esta playa plagada de Garfield, especialmente aquellos que organizan campañas contra la basura, pero este es un tipo de basura completamente diferente. Es una arena para gatos, muy específicamente Garfield. Ahora ni siquiera son teléfonos enteros los que han estado varados en la orilla, sino que también han sido pedazos de ellos, que han estado causando que aparezcan estos teléfonos. No es tan misterioso como podría llegar a parecer. Es simplemente un contenedor de envíos perdido. ¿Qué es la paz juntos? O más o menos confirmar que una tormenta a principios de la década de 1980 había provocado que muchos contenedores de envíos fueran arrojados por la borda. Y todo el preciado cargamento naranja se derramó. ¿Dónde apareció? Probablemente no necesitemos responder a eso, entonces si estás buscando un teléfono de Garfield dirígete a esta costa, porque podemos garantizar que no estarán allí por mucho tiempo más. Número 3 Tubos enormes Es como si Super Mario volviera a la vida real. Bueno, al menos las tuberías del juego, porque estas son algunas tuberías bastante grandes, enormes, en realidad. De la misma imagen que está aquí pensarían que fueron construidas para estar donde están, pero la verdad del asunto es que llegaron a la orilla. Es un pensamiento bastante aterrador pensar en estos tubos gigantes que se laven en la orilla. Pero eso es exactamente lo que sucedió. La playa específica de la que estamos hablando es la costa de Norfolk. Son tubos de plástico gigantes de 2 metros y medio de diámetro. Uno de los segmentos de playa más largos alcanzaron más de 300 metros. Terminaron aquí porque se soltaron ya que estaban siendo remolcados a Argelia para un gran proyecto. La agencia de guardacostas marítimos dice que las tuberías aún representan un peligro para el público y probablemente serán reubicadas en alta mar. Pero aún así es un sitio muy bueno para ver. Incluso es un poco intimidante. Número 2 Patos de goma Pueden ir a buscar 28.000 juguetes para el baño. También están perdidos en el mar. Esto suena como una frase ridícula, pero es verdad. En 1992 había un contenedor de un buque de carga que había caído en el Pacífico Norte y cuando Cayó descargó alrededor de 28.000 dólares en patitos de goma y otros juguetes de baño que se dirigían a China y a los Estados Unidos. Ahora obviamente los juguetes no se quedaron en un solo lugar. El agua se los llevó. Lo interesante de esto es que algunos de los juguetes incluso llegaron a Maine, pero eso no es todo, sino que aparecieron en algunos cortos al otro lado del Atlántico. Esta fue una historia tan grande que hubo un periodista unos 13 años después del hecho llamado Donovan Hon, quien estableció la pista de los movimientos de los patos rebeldes y quería hacerlo todo desde su salón. Suena imposible, pero lo hizo entrevistando a algunos oceanógrafos mientras hablaba con algunos bañistas. Mientras estaba en casa leyó sobre las corrientes oceánicas y la geografía del Ártico y cualquier pizza, todo junto. Resultó que su investigación lo llevaría a un agujero de conejo mucho más grande de lo que lo llevaría a Seattle, Alaska o incluso a Hawaii. Él detalla todo esto en su libro llamado Moby Dick, la verdadera historia de 28.800 juguetes de baño perdidos en el mar y de los oceanógrafos ambientalistas y tontos de Beachcomber, incluido el autor que fue a buscarlos. Ese fue un gran título, pero para alguien dispuesto a ir a buscar tantos patos, se debería esperar eso. Número 1 Búsqueda de huevos de pascua Vamos a terminar esta lista con una nota positiva porque no todos los tsunamis y tormentas arrojan cosas terribles y misteriosas. A veces aparece como una búsqueda de huevos de pascua, uno gigante en este caso. Nos trasladamos a Alemania donde una tormenta provocó una avalancha de huevos de pascua de plástico que llegaron a la costa. Para los niños del pueblo era como si la pascua se hubiera adelantado porque todos los huevos contenían juguetes diferentes. Se creía que los huevos contenían instrucciones en el alfabeto cirílico y fueron arrojados en un contenedor que pareció un carguero que se dirigía al puerto alemán de Bremerhaven. Después de internarnos de esto, pensamos que las personas adecuadas obtuvieron los huevos en el lugar del destino original. ¿A quién no le gusta una búsqueda de huevos de pascua un poco antes de la fecha estimada? Muy bien amigos, ahí lo tienen. Las tormentas pueden ser entidades feroces. Nunca sabes muy bien lo que te vas a encontrar cuando el meteorólogo dice que va a haber una tormenta en camino. Especialmente cuando se trata de tsunamis que son impredecibles en sí mismos, pero el otro extremo del espectro a veces obtienes algunos descubrimientos asombrosos que dejan a la gente rascándose la cabeza o mirando con asombro. Así que la próxima vez que estén temiendo una inundación o un tsunami, piensen en lo que podría ocurrir al final de todo. Puede que sea solo una búsqueda de huevos de pascua o tal vez sea solo una pipa gigante que llegó a la orilla. Con algo de suerte no es una criatura humanoide, pero solo el tiempo lo dirá ya que el mundo continúa brindándonos maravillas interesantes de las que podamos hablar. ¡Ah!